La del domingo fue sin dudas una votación histórica para el país. Como sabemos, con más de 10 millones de votos frente a poco más de 8 millones, Iván Duque fue el vencedor de la contienda en segunda vuelta por la Casa de Nariño frente a Gustavo Petro. Un triunfo que se alcanza en medio de una larga cadena de alianzas que muy probablemente se reflejará en la composición del gabinete y que genera muchas posibles lecturas, pues también hay que reconocer que es la primera vez que la izquierda alcanza en Colombia una votación tan significativa. Y aunque aumentó el voto en blanco, este no se acercó a los pronósticos iniciales. A escala subregional, en el norte de Antioquia, Santa Rosa fue el municipio con mayor votación por el nuevo presidente, 12.619 votos, que son el 83.74% del total en segunda vuelta, seguido de Yarumal con 11.397, San Pedro con 9.677, Don Matías con 7.706 y Entre Ríos con 3.764, seguido de los demás municipios. Iván Duque Márquez con 41 años es el tercer presidente más joven de la historia del país, elemento que supo sortear igual que otros aspectos, pues aunque hace un año era desconocido para muchos, transitó una campaña colmada de acuerdos, consultas y coaliciones que le ayudaron a escalar rápidamente, a diferencia de otros contendores como Vargas Lleras, quien no mantuvo una posición clara sobre los acuerdos de la Habana y quedó en desventaja como figura visible de la derecha. Igual sucedió con candidatos de centro y de izquierda, quienes no lograron concretar alianzas. Viene, sin embargo, un gobierno con múltiples retos desde diferentes áreas, con dos pilares que fueron constantes en campaña y que fueron el acuerdo de paz y con ello ligado temas de seguridad y, por otro lado, la dinamización de la economía en medio de crisis vecinas como la de Venezuela y en escenarios de tratados de libre comercio como los que actualmente hay vigentes. Queda una mayoría en el Congreso cargada de colores que el nuevo presidente tendrá que saber sortear en medio de la presencia de su líder de partido Álvaro Uribe Vélez y en oposición con una minoría que de todos modos, aunque no en la misma bancada, tendrá efectos y pesos fuertes como Jorge Robledo, Antanas Mocus y el mismo Gustavo Petro por solo citar a algunos, mientras también llegan al órgano legislador quienes llenarán las curules producto del acuerdo con las FARC y sobre el escenario nacional se pondrán temas como la lucha anticorrupción, la reforma a la rama judicial, el ingreso de Colombia a organismos como la OTAN, los límites con Nicaragua y las pensiones por solo esbozar una pequeña lista. Ellos sin mencionar profundos asuntos de índole social que empiezan a hacer fila y son parte de la radiografía de un país en el que departamentos como Antioquia demostraron su peso, donde el Caribe y el Pacífico marcaron tendencias totalmente opuestas, donde la capital siguió su tendencia a alejarse de los partidos tradicionales y así en cada región con su votación. Se fue marcando un pensamiento que refleja a un país que tiene más de mil municipios pero que se decidió entre los dos extremos. Quedan cuestionamientos en el papel de los medios de comunicación. Muchos tomaron partido, se contagiaron de la fiebre de encuestas y partidista y en medio de una campaña tan convulsionada, las redes sociales fueron la boca del volcán que evidenció su gran poder y la necesidad que hoy existe de un uso más responsable de las mismas. Muchas gracias.